Si bien algunos pueden creer que el iPhone X es uno de los teléfonos celulares más caros del mundo, teniendo un costo de 1000 dólares, quizás en comparación con la lista que conocerás a continuación, quede absolutamente insignificante. Prepárate, porque hoy conocerás, los 10 celulares más caros del mundo. iPhone Princess Plus, 176.400 dólares. El iPhone Princess Plus fue creado por el reconocido diseñador austriaco Peter Aloysson. El teléfono fue hecho de oro con la base de iPhone original, además de agregarle 318 diamantes incluidos que totalizaban un valor de entre 16.5 a 17.75 kilates en total. Black Diamond by IPN Smartphone, 300.000 dólares. El smartphone Black Diamond fue creado por el artista Jaren Goh, y se encuentra en la lista de los 10 teléfonos más caros del mundo. Se basaba en un Sony Ericsson ya desaparecido, pero fue cubierto de oro, gemas y un diamante negro extremadamente caro. Vertu Signature Cobra, 360.000 dólares. Vertu tiene la reputación de crear teléfonos de lujo, y Vertu Signature Cobra no es una excepción. Ocupa este octavo lugar de la lista con un precio de 360.000 dólares. Se fabrica con diferentes diseños según el comprador, y resalta las cobras en el borde del dispositivo. Diseñado por el joyero francés Voucheron Vertu, es un teléfono celular inteligente, con un color dorado y cubierto con una serie de gemas de mucho valor. Jackpot Greizzo Luxor Las Vegas, 1.000.000 dólares. El Greizzo Luxor Las Vegas Jackpot fue creado por el diseñador de accesorios Greizzo. El smartphone tiene un panel posterior de madera que se extrajo de un árbol de más de 200 años. Además de tener un gran número de diamantes negros y más de 180 gramos de oro. Cada tecla del celular tiene incrustado una gema de zafiro. Diamon Crypto, 1.3 millones de dólares. Este celular se basó en una terminal con Windows CA, el sistema operativo que existía antes de Windows Phone. También fue creado por Peter Aloysson. Cuenta con alrededor de 300 diamantes, que es el principal atractivo del celular. Goldfish LeMillion, 1.4 millones de dólares. El Goldfish LeMillion es un teléfono hecho a mano por Goldfish, y está compuesto de oro blanco de 18 kilates y 120 kilates de diamantes clasificados BBS-1. Debido a la alta calidad de los materiales, el precio del teléfono se disparó a más del millón de dólares. iPhone 3G Kings, 2.5 millones de dólares. Empezarás a notar una ligera tendencia con el joyero Peter Aloysson, quien es amante del lujo y también responsable de un tercer teléfono en esta lista de los más caros. Con el iPhone 3G Kings Button, el cual tiene oro blanco y oro con 138 brillantes. El dispositivo diseñado por Stuart Hulls, quien es un diseñador británico de Elite, muy conocido por su gusto por el diseño de lujo, ya que anteriormente había intentado crear una casa entera de oro. El iPhone 3GS Supreme Gold Streak Advanced, viene con un raro diamante de 7.1 kilates. iPhone 4 Diamond Rose Edition, 8 millones de dólares. También creado por Stuart Hulls, el teléfono está basado en el iPhone 4, pero está creado con un sólido cuerpo de oro rosa, rodeado por 500 diamantes entre los bordes del celular. Lo más excéntrico es que el logo de Apple tiene 53 diamantes especiales y el centro del botón de inicio está adornado con una rosa de diamantes de 7.4 kilates. Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond, 48.5 millones de dólares. El dispositivo más caro jamás creado pertenece a Nita Ambani, la esposa del exitoso empresario Muskesh Ambani en India. El teléfono está hecho con encajes de oro rosa de 24 kilates, con un diamante gigantesco en la parte posterior, así como un revestimiento de platino y protección contra cortes. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos. ¡Gracias! ¡Gracias!